Sabíamos cuáles eran nuestras herramientas, que a lo mejor no eran muchas, pero eran donde se metía el corazón de por medio. Entonces, cada uno sabía qué función tenía que cumplir en el campo, cada uno asumía su responsabilidad. Y era un grupo con mucha humildad, con mucha humildad. Y saber lo principal era que, más allá de los nombres, que no éramos de tener un gran nombre en los futbolísticos, pero sabíamos que para ganar o igualar a los supuestamente mejores que nosotros, teníamos que estar al 100%. Y hoy más que nunca, lo sigo confirmando, que cuando uno tiene actitud, tiene corazón, tiene coraje, rebeldía, equipara o a veces supera al talento. Entonces, eso era una de las herramientas clave para nosotros ir a cualquier campo y ser protagonistas. Yo creo que el club, la afición te obligaban a ser protagonista y eso lo habíamos interpretado de la mejor manera.